Así es, estamos nosotros trabajando, bueno, en lo académico, pues estamos trabajando con el tema del curso propedéutico. Son los muchachos que ingresarán nuevamente a la universidad en el tercer periodo. Acaba de salir un buen grupo también que van a ingresar, que van a hacer la prueba de aptitud, ya la hicieron. Y ahora mismo ya se viene la tercera prueba de aptitud, que será el 24 de septiembre la prueba, pero la inscripción inicia el 24 de julio. Es decir, ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Así que para todos los muchachos que están pensando en ingresar, creo que es importante que tengan esta fecha, que acudan a nosotros. Nosotros podemos dar la información, pero de todas maneras tener presente esa fecha que el 24 de julio ya comienzan las nuevas inscripciones. ¿Cuáles son los requisitos del nuevo aspirante de la universidad que desee ingresar a recibir una carrera dentro de la universidad? Bueno, mire, el requisito estrictamente legal, pues es que haya salido ya de educación media, que presente pues su título, su cédula de identidad. Y para hacer la prueba, pues realmente yo les digo que lo que tienes que tener es motivación, ganas de querer estudiar. Y aparte de eso, pues hacer la inscripción, pues se pagan 300 lempiras a una institución bancaria para que pueda realizarla. Y luego someterse pues a esa evaluación, que realmente es lo que mide es razonamiento lógico, verbal y matemático. Y bueno, luego pues querer seguir un proyecto de vida dentro de la parte educativa. ¿Se va a hacer siempre lo que es el reforzamiento de lo que es para la prueba de actitud dentro del telecentro? Sí, siempre estamos apoyando a los muchachos de ASEUPOR, ¿verdad? Que con ellos estamos haciendo esta alianza, dándoles el espacio donde hacerlo también. Nosotros colaboramos apoyándole en la parte de razonamiento verbal. Y luego, sí, vamos a continuar con el proceso, ¿verdad? Este es un apoyo para que los muchachos puedan entrar a cualquiera de las modalidades. Modalidad virtual, modalidad a distancia o modalidad presencial. Hoy como telecentro van a recibir lo que es una pizarra electrónica. ¿En qué aporta este tipo de tecnología al telecentro? Bueno, realmente aporta mucho. Recuerde que nosotros somos virtuales. Desde esa perspectiva, nosotros aquí como tal, no damos las clases. Es decir, hay tutores que son de la UNABS, que trabajan con eso, pero sí es un valor agregado para los muchachos. Tanto para el área de pedagogía, que van a trabajar específicamente con la parte de docencia, con la parte administrativa docente, pero también para los muchachos de la carrera de microfinanzas, les apoya mucho en el uso de las tecnologías. Recuerde que lo nuestro, la plataforma nuestra, son tecnologías de información y comunicación. Y la pizarra va a ayudar de mucho. Es decir, queremos darle ese valor agregado a la formación que actualmente tienen los muchachos ya. Así que este día, pues, la alcaldía nos donó esa pizarra y pues este día se inaugurará. Vamos a contar con la presencia del director de UNABS, con el doctor Francisco Herrera, con algunos otros compañeros docentes de gestión académica, los estudiantes y, bueno, por supuesto, el señor alcalde municipal.